Vamos a hablar, cabina, le vamos a pasar a esta feta, a mi padre, Oscar, ¿está listo compadre? Ok, ok, vamos a pasar a esta feta y todas las luchas varitas, cañas de pescar, eso mi compadre la chaca, cañas de pescar. Vamos a ir, mis caballeros, eso fue lo que nos dicen para terminar en pescar. Vamos a ir, mis caballeros, eso fue lo que nos dicen para terminar en pescar. ¡Ajá! 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 Yo somos los de Pino de Tendencia Somos una conchita de Salón De Isnavaca Esta noche recordamos en toda vida Y los batos no me consus ¡Ey! 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 ¡Bien padrones! ¡Somos como! Los hermanos de Camino de Tramos Jardos de 10 y 12 Jardos de 54 y Jardos de Locos Club Nocomanía Seguimos marcando la detenencia A ver los de Pino de Tendencia A ver los de Pino de Tendencia Desapagamos con hoy Los niños de Cristal Sonidos Corrientos de Jennure No queremos hom gnazo menos manchazos Solo queremos una bomba de Hipisazo Niños de gas ¡Los locos y los guerreros de Granada! ¡El destino! ¡El triunfo! ¡Sangred! ¡Segudos a la Junta de Defensa! ¡Los activos! ¡Mapachosos! ¡Están para los burritos latinos! ¡Los un pinche del pegote enero! ¡Mapallote! ¡Pero ya pecaron a San Chutis! ¡Llegaron a la Ibarra de Granada todos los chavitos locos! ¡Muchos pesadores! ¡Multitos y arrastros de Fernández! ¡Los niños señor! ¡Sandecito Sabo Pacho Revier! ¡Los dos la que me chupi! ¡Cuatro barrios diferentes pero como siempre unidos! ¡Horras Callejeras! ¡Los hermanitos con manzana! ¡A la Lupe Cache! ¡Sandiguier y Llegué! ¡La Conchita Sabo del Saber! ¡Sandiguier y Llegué! ¡Sandiguier y Llegué! ¡Sandiguier y Llegué! ¡Sandiguier y Llegué! ¡No queremos llegar ni mucho menos! ¡Panciones! ¡Solo queremos que nos viene hasta llegada! ¡En las mejores organizaciones! ¡Sandiguier y Llegué! ¡Sandiguier y Llegué! ¡Sandiguier y Llegué! ¡En Jalí de la bancada de Santa María del Monte! ¡Saniguier y Llegué! ¡Saniguier y Llegué! ¡Muchas Amégios de Patrillon! ¡Venga! ¡Venga Chica y Frente Tehuaya! ¡Venga a freer! ¡Venga la cumbia! ¡Estamos llevando para las transmisiones! ¡Hoy! ¡Saldorazo de Patilón! ¡2013! ¡La flota de Frente! ¡Chica y Frente Tehuaya! ¡Venga! 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 ¡Frente Tehuaya! ¡Venga! Para el pato de José Dífegarito se deseamos los de parte de las foyers total a sonido sonido viejo ¡Venga! 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 2, 3, 2, 0, 10, 12, 1, un bueno, Salida de Linger 31, ¡Ja! Capaciente Camp, Y nada es un psico. ¡No lo vamos! Bien bonito los saludos. ¡Bien padre! ¡CC했는데 visto! ¡No lomos, belleza! Bienvenidos a los burritos latinos, San Juanito de Popa, bienvenidos a los jamaicos, somos los sanos y presa corona, los secretarios tienen frontera, por eso seguimos haciendo historia, les quiero decir al niño senador, los chicas del sabor, bienvenido, voy para ver, el nombre de Pedro Villanueva, L.F.E., o sea, si no, no es esta cosa, no hay nada de liberar, es una cosa que digo, yo siempre te amaré para mi niña hermosa, para incluirse parte del famoso Iván, para Santa Cruz, siempre esta loca, por el nación de arreos, voy siempre los sonidos, 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 ejercicio, 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 es música.